El Heraldo de la Grieta, o Gerardo, como lo llaman algunos, es de los objetivos más poderosos del juego. Destruir rápidamente las torres de tus oponentes y despejar el mapa al mismo tiempo que obtienes una gran cantidad de oro es una excelente forma de conseguir la ventaja. Por desgracia, hay muchos errores que los jugadores cometen tanto al matar al Heraldo como al utilizarlo, así que en esta guía aclararemos las cosas y nos aseguraremos de que sepas todo lo necesario sobre el Heraldo. Empecemos por explicar lo que hay que saber tan solo para matar al Heraldo. Aquí verás algunos consejos que incluso los mejores profesionales del mundo desconocen. En primer lugar, la mayoría de los jugadores conocen el ojo en la espalda del Heraldo. Si lo golpeas con un autoataque, le infligirás daño equivalente a un 12% de su vida máxima. Pero hay dos mecánicas ocultas con respecto a este ojo que debes tener en cuenta. Primero, el ojo solo se expone cada 10 segundos. Sin embargo, este enfriamiento se reduce con los autoataques. Cada autoataque reducirá el tiempo que tarda el ojo en abrirse en 2.5 segundos. Lo mínimo a lo que puede llegar es a 3 segundos, así que asegúrate de realizar al menos 3 autoataques entre cada ojo para poder maximizar tu DPS sobre él. Segundo, el ojo deja de exponerse cuando la vida del Heraldo baja del 15%. Dependiendo del DPS de tu campeón y del momento de la partida, es posible que quieras dejar de atacar por completo al Heraldo una vez que llegue a este umbral. Así puedes garantizar que el ojo se exponga una vez más, lo que debería permitirte matarlo al instante. Ahora que sabes cómo funciona ese preciado ojo, solo queda una cosa para aprender, cómo golpearlo. Con frecuencia vemos cómo los jugadores fracasan miserablemente al tratar de colocarse detrás del Heraldo, pero no te preocupes, haremos que ese dolor se esfume. Tu golpe inicial puede influir mucho en la rapidez con la que derribas al Heraldo. Recuerda que cuando lo agredes, siempre se lanzará hacia ti. Evitar este daño es fácil. Una vez que el Heraldo esté en esta postura, cargará una distancia fija hacia donde estabas en ese momento. Lo único que debes hacer es apartarte del camino para evitar el daño. Intenta no ponerte al lado de una pared de la fosa durante esa carga inicial. Si cargas hacia ti ahí, golpear el ojo será complicado y tendrás que reposicionar al Heraldo desperdiciando tiempo valioso. En la mayoría de las circunstancias, solo hay que situarse en la entrada de la fosa, lo que debería darte mucho espacio para maniobrar y golpear el ojo. Atención, una nota rápida. Como puedes ver, es fácil evadir el golpe grande del Heraldo. Cuando veas que empieza la animación, solo tienes que moverte. Una vez que entiendas el ritmo para ponerte detrás del Heraldo, derribarlo será muy fácil. Así que presta atención. Cada vez que realiza un autoataque, el Heraldo se queda inmóvil durante un momento. Utiliza esta oportunidad para ponerte a su espalda y golpear el ojo. Si te resulta demasiado difícil calcular el ritmo al principio, hay un truco que hará que reposicionarte a su alrededor sea aún más fácil. El Heraldo tiene una característica interesante con su zona de impacto, donde la primera vez que ataca, será muy difícil de rodear debido a su tamaño. Pero el truco que no muchos jugadores conocen es que puedes atacar al Heraldo una vez y dejar que se reinicie. Luego, en la segunda y todas las veces posteriores, la zona de impacto es más pequeña. Prácticamente puedes atravesar al Heraldo y reposicionarte para golpear el ojo, lo que facilita significativamente las cosas, como puedes ver comparando ambos intentos. Claro, no es una buena idea gastar una gran cantidad de tiempo en atacar al Heraldo y luego dejar que se reinicie solo por esta mecánica. Es un proceso largo. Pero en una partida real, si no vas a atacar al Heraldo en un futuro cercano, entonces puedes pasar de largo y golpearlo mientras haces otras cosas. Más adelante, cuando vuelvas a visitar el objetivo, ya lo tendrás listo y la tarea te resultará mucho más fácil. Ahora que ya sabes cómo derribar al Heraldo, solo queda una cosa por cubrir. ¿Cómo aprovecharlo? Esta parte no es para nada complicada. Usar al Heraldo para derribar torres es muy sencillo, pero hay dos cosas que debes saber para optimizar el proceso. El Heraldo te entregará la mayor parte del oro que obtenga. Si da el último golpe a los súbditos, es como si tú lo dieras. Mejor aún, el uso principal del Heraldo suele ser conseguir una gran cantidad de oro al destruir las placas de una torreta. Ten en cuenta que no tienes que estar cerca de la torre para conseguir el oro de las placas iniciales que derriba el Heraldo. Así, solo tienes que colocar el Heraldo y seguir tu camino para no perder tiempo. De hecho esto, querrás conseguir más de dos placas de una torreta con el Heraldo. Conseguir cuatro o incluso cinco es lo ideal. Y de hecho hay un gran error que muchos jugadores cometen con respecto a esto. Algo que debes saber es que antes de los 14 minutos, mientras las torretas siguen teniendo placas, estas se vuelven más resistentes cada vez que destruyes una placa. Por eso la primera siempre parece tan fácil, mientras que el resto parecen más difíciles de derribar. Lo más importante que hay que saber sobre el Heraldo es que su carga inicial inflige daño verdadero a las torretas, lo que ignora la armadura. Por lo tanto, la forma más efectiva de usarlo durante un empuje prolongado es, por lo general, reducir la torre a unas dos o tres placas y luego invocar al Heraldo para que la destruya con su carga. Y esto es todo lo que necesitan saber sobre el Heraldo de la grieta. Ahora deberían ser perfectamente capaces de obtenerlo y utilizarlo al máximo para conseguir una ventaja en sus partidas. Como siempre, gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!